Hay que reconocer que las divergencias alcistas semanales de las que hablábamos hace tiempo han surtido su efecto y han provocado fuertes alzas en las últimas tres semanas. Sin embargo, en el corto plazo debemos ser cautos de nuevo. De hecho, los títulos de la entidad cántabra presentan una importante zona de resistencia en los 5,50 euros y otra no menos importante los 5,63 euros donde el precio, a finales de marzo, nos dejó un importante gap o hueco bajista que a día de hoy todavía no se ha rellenado. Por este motivo, decimos que el rango de precios de los 5,50 a 5,60 euros como cifra redonda es una importante zona de control, en este caso zona de resistencia. Solo si el precio fuera capaz de confirmar en velas semanales por encima de los 5,63 euros, podríamos decir que el título presentaría el camino despejado hasta los máximos anuales, en los 6,20 euros.